¿Cómo está toda esa gente? Yo obtuve a toda esa pandilla y así venirá nuevamente me tienen por estos medios con este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tocar el tema del portal del SAT, ya que actualmente, bueno en estos días más bien, un usuario me comentó que tenía problemas al entrar, desde el Chrome y desde el Edge. Y bueno, antes que empecemos con la explicación, mire, voy a hacer énfasis en lo siguiente. Todos los sitios del gobierno aquí en México, como SAT, INS, ISTE, todas esas, están basados en lenguaje Java, tanto sus sitios web como sus aplicaciones, ¿no? Tienen ese tipo de compatibilidad con Java. Si ya sabes que es Java, es porque has visto mis vídeos anteriores de cómo instalar certifica correctamente, utiliza Java. Tengo un vídeo, checo en mi canal, búscalo si también tienes problemas con esto. También tenemos lo que es el ITSE, también utiliza Java para que puedas entrar al sitio web. También tengo varios vídeos de esto, checo en mi canal si también tienes problemas de esto. Pero bueno, como les digo, todos están basados en Java, y actualmente Java ya no es compatible con los nuevos navegadores como Chrome, Edge, Firefox y Safari. Ya no es compatible, antes sí, porque miren, este usuario se descargó este manual y me dijo, oye, ¿me puedes apoyar en esto? Entonces yo cuando vi este manual, véanlo bien, véanlo bien, dice el SAT, dice, solución para utilizar el servicio de declaraciones y pagos en Google Chrome, versión 42. Simplemente yo con esto me doy cuenta de que este manual de instructivo tiene más de 5 años, que se inventó o que fue hecho, porque miren, hoy en día, en este 24 de agosto, que versión de Chrome testamos, estamos en el 128, entonces este es un manual que ya no sirve, antes Chrome si era compatible con Java, hoy en día ya no, o sea, si tú tienes esto, créeme que no te va a funcionar, bórralo, deséchalo, ni lo descargues, es más, no te va a funcionar. Y la otra es que me mandó esta captura. Y aquí está utilizando, creo que el Edge. Pero bueno, aquí el problema que tenía es que cuando llenaba su formulario de avance siguiente, le marcaba esto. Se detecta que el navegador que estás usando no es compatible, aquí tenemos Chrome, Firefox, Edge y Safari. Y ese es otro tema. Todo esto es basado, o estos fallos de compatibilidad es porque los sitios del SAT están basados en Java y Java ya no es compatible. Lo vuelvo a repetir. Entonces, si tú tienes esta ventana, tienes dos soluciones. Y es la siguiente. La primera solución que es temporal, te podría llamar, o que podría servirte, es que mira. Ahora, en Edge hay una configuración que te ayuda para que Edge simule que sea el navegador de Internet Explorer, porque todos los sitios del gobierno SAT e INSIST aquí en México eran muy compatibles con este navegador de Edge, digo, de Internet Explorer, que venía en versiones de Windows 7, 8 y 10. En 11 ya no, porque lo quitaron y te obligan a utilizar Edge. Y entonces, para poder habilitar ese modo de compatibilidad con Internet Explorer tienes que hacer lo siguiente. Entramos a Edge, los tres puntitos, configuración, navegador predeterminado y aquí le damos en donde dice permitir que los sitios vuelvan a cargar en modo Internet Explorer. Le damos en permitir, botón azul, se cierra y se vuelve a iniciar. Y ya está. Ya habilitamos esta compatibilidad con Internet Explorer. En sí, ¿qué quiere decir esto? Haz de cuenta. Compatibilidad de Internet Explorer es para que tú puedas entrar a sitios o páginas web que estén basados con tecnología muy vieja de desarrollo. Entonces, todos los sitios y portales de gobierno aquí en México están basados en lenguajes ya muy viejos. Y es por eso que tenemos esta compatibilidad para que tú puedas navegar completamente en las páginas sin problema. Bueno, ya que no hemos habilitado esto, simplemente vamos a agregar los links de los sitios donde tú quieres entrar. Aquí le damos agregar y aquí ya está. Simplemente tienes que tomar en cuenta que te va a dar un mes con esta compatibilidad. Aquí te dice la fecha cuando se agregó y la fecha de caducidad o la que expira. Va a expirar hasta el 23 de septiembre del 24. Si ya, miren, supongamos que ya pasó el 23, estamos en 24. Cuando estamos en 24, tú entras a este link y ya no vas a poder entrar con esta compatibilidad. Tienes que volver a entrar aquí, volver a agregar esa página y ya. Siempre tienes que estar actualizando cada mes tus links compatibles con Internet Explorer. Bueno, aquí ya agregamos esto. Simplemente cerramos, volvemos a abrir Edge y entramos. Y aquí te va a indicar que estás entrando en modo de Internet Explorer o con compatibilidad de Internet Explorer. Y así ya tú puedes navegar en tu sitio sin problema. Esta es la primera solución. Y la solución definitiva es la siguiente. Simplemente vayan y descarguense Firefox porque hoy en día Firefox es muy compatible con los sitios del SAT. No te marca ningún error, inclusive con otros sitios de gobierno. Simplemente entramos aquí, botón azul, descargar. Y ya se lo descargan. Ya que lo tengan descargado, simplemente lo tienen que instalar. Es muy fácil, simplemente hacemos lo siguiente. Lo abrimos. Solito se va a instalar. No tienes que hacer casi nada. De hecho, no tienes que hacer nada. Solamente estar esperando. No tienes que habilitar ninguna compatibilidad con Internet Explorer. No tienes que habilitar ninguna extensión, ninguna herramienta de terceros. Nada. Simplemente lo instala y ya. Mira, aquí ya se instaló. Si tú eres un contador o una persona que entra mucho a las páginas del SAT, te recomiendo que lo pongas como navegador pretender y te cambies de crop a este navegador de Firefox. Yo no lo voy a poner porque yo no entro mucho a esto, así que le pongo que no. Simplemente vuelven ustedes a entrar al link, al sitio. Y Firefox es muy compatible y pueden ustedes navegar en todos los sitios, módulos de la página sin ningún problema. Esa es la solución definitiva que les recomiendo. Simplemente instánsele el Firefox. Y bueno, esto sería todo por el video. Suscríbete, dale like, compártelo. Dale manita arriba. Checa alguno de mis videos a ver si alguno te interesa o te sirve. Y bueno, esto sería todo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!